El propósito que tú tengas es lo que te hace vivir. ¿Tú crees que hay que tener un propósito en la vida? Sí. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Ser alguien grande. Entender el cerebro, porque hay un montón de cosas que no entendemos de nosotros. Está cayendo más lluvia. ¿Puede ser que sea por el cambio climático? Ya no tiene remedio, en plan, nos vamos a morir. ¿Qué sería lo primero que cambiarías del mundo? A la gente corrupta. Descubrir un planeta y empezar de cero con gente que de verdad vale la pena. ¿Te gustaría ser presidente de España? No, yo no quiero tener que imponer ninguna ley ni mandar a nadie. Yo quiero que la gente, si hace las cosas, por un buen motivo, que la haga por su bien, no porque la obliguen. Imagínate que no te dan opción, que te obligan, que te dicen, Firulais, mañana eres el presidente de España. ¿Qué sería lo primero que cambiarías? Alquilaría un yate, iría a comprar un veneno, lo que sea así normal, y dormiría la noche en el barco bajo las estrellas y me tomaría un vaso de veneno. ¡Las ret رimas! ¡Pasta però! Una vuelta sea así relacionada con un Step 1. Deja, ya me voy a la grabación!